Desde la oficina de la primera dama del municipio se viene promoviendo la recolección de tapas plásticas. Dicha campaña tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de los animales en condición de calle. Siempre en el grupo de animalistas habíamos hablado que qué rico hacer unas casas para los perritos y el alimento porque muchas personas no tienen para el alimento de sus perros. Cómo cambiar las tapas por el alimento para ellos. Entonces ya empezamos con la realidad, conseguimos las cajas, nos regalaban muchas cartulinas y empezamos a organizarlas desde aquí, desde el despacho de la primera dama y empezamos ya. Y ya nos llamaban de un lado, de otro y ya hemos tenido una acogida muy grande y no queremos que sea solo por este mes, sino por mucho tiempo que siempre se recojan son las tapas, se comercializa porque muchos de nuestros peluditos no tienen alimento en el municipio. Y además de esto pues es una campaña de sensibilización a la comunidad en general donde queremos incentivar mucho el cuidado por los animales, promover la adopción de ellos. Ya llevamos en este año más de 90 adopciones. Con esto hacemos dos propósitos y uno es cuidar el medio ambiente recogiendo las tapas plásticas que contaminan y dándole comida y casita a muchos de nuestros peluditos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, al igual que de un grupo numeroso de personas amantes a los animales. Queremos que se vinculen más personas a la campaña, nosotros mismos recogemos las tapas, nosotros las organizamos por tonos cada 15 días, nos reunimos por blancos, rosaditos, amarillos, según el tono de la tapa, así se entregan en Medellín y porque esa sí es una condición que nos coloca que las entreguemos por colores, pero ustedes no tienen que entregarla por colores. Nosotros las recogemos, como les digo, cada 15 días y no estorban en sus establecimientos y ayudamos a cuidar el medio ambiente. Es muy importante resaltarle a la comunidad que este trabajo de recolección de estas tapas, de hacer la comercialización y la entrega de estos dineros, pues es supervisada por un grupo de animalistas aquí en el municipio de Sonzón, de alrededor de 60 personas que siempre están pendientes de todos los temas de abandono y de maltrato animal, siempre nos están reportando y ellos son quienes van a hacer la veeduría ciudadana de que estos recursos sean utilizados realmente en pro de los animales, del bienestar de ellos en el municipio. Las personas que deseen vincularse a esta campaña pueden acercarse a las oficinas de Sarima o al Hostal del Páramo.